Yo siempre quise que unas personas expertas se fijaran en lo que hacía, que me dijeran profe, opinamos esto de su trabajo y los primeros que lo han hecho fueron los de la Fundación Compartir. Eso es muy valioso para mí, quedaré con ellos eternamente agradecida por haberse fijado en una experiencia que nace de mis sueños y que nace de mis anhelos por ser una buena maestra. Y si yo fuera la gran maestra, sencillamente ese compromiso crece porque cuando un reconocimiento de Jesús llega a la vida de uno, uno no puede ser menor y hay que responder con altura a un reto como ese. El gran maestro o maestra es Naci Palacios Médicos. Yo nunca pensé que me iba a dar el pedido porque yo no me inscribí para ganarme. Me quedé muy aturdida. Me quedé aturdida porque no me lo podía creer. En serio, no me lo podía hacer, pero para mí cualquiera de mis compañeros que estaba al lado, pudo ser el nombre anunciado. Quiero que mis compañeras de lengua castellana, de artística, de biología, conozcan las propuestas de los compañeros. Primero, para que se animen a hacer sus estrategias. Y segundo, para que vean que sí es posible, que no es tan difícil, que uno lo puede lograr. Esa es la estatura que simboliza mis sueños, se los debo a mis alumnos. Ellos son todos mi inspiración. Sus sueños, sus intereses, sus preguntas y sus abrazos son la inspiración de este premio. Este sueño es de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.